En FM, hasta la hora 14, en el 88.9 del dial. Vamos a saludar a David Droco, que está del otro lado, que gentilmente nos atiende. Y vamos a charlar un poquitito de este momento de Quilmes, de lo que fue y de lo que viene, que es Agropecuario de Carlos Casares, el próximo día lunes. Hola David, desde FM Sur, te estamos saludando, el turco llaman, Gonza Figueroa, Román Esled. Buen mediodía, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, espero que estén todo bien por ahí. Gracias por atendernos David. De nada, no hay problema. Bueno, contame cómo estás, qué evaluación haces en esto de haber jugado cinco partidos, de haber aparecido en algún momento que habían encontrado a la línea, creo que la encontraron, y encontrarse con tres partidos ganados, pero también con dos partidos perdidos. ¿Cómo lo evaluás o qué lectura haces en esto de ir buscando el equipo? Mirá, la verdad que en estos cinco partidos, dame un segundo que voy a poner... Dale, tranquilo. Dale, tranquilo, vos me decís. Sí, mirá, en estos cinco partidos, la verdad que, como bien decís vos, encontramos un funcionamiento con buena intensidad, con ideas, la verdad que los partidos locales, salvando el primer tiempo de estinacia, el segundo tiempo fue bueno, terminamos perdiendo, obviamente, pero el análisis que hacemos de este segundo tiempo fue positivo, estuvimos cerca, creamos situaciones, y bueno, después, los partidos que jugábamos fuera, bueno, con Estudiantes los ganamos muy bien, el otro partido con Tempelis también los ganamos muy bien, y este lo llevábamos bien en una cancha complicada, y bueno, fueron diez minutos que se dio vuelta a la historia. Vos sabés que, te voy a contar lo que uno por ahí dice en voz alta, y esto no tiene que ver con Facundo, tiene que ver con el fútbol en sí, y me gustaría saber tu opinión como futbolista, repito, corriéndome, si querés, a lo que es Quilmes. A mí me da la impresión que esta historia de los cinco cambios, y que muchos técnicos, o la gran mayoría, te diría, terminan haciendo los cinco cambios, desdibujan las ideas originales, porque cinco cambios, contando al arquero, es cambiar medio equipo. ¿Cómo es hoy jugar al fútbol, y a veces terminar el partido y terminarlo con un equipo que la mitad es distinta al que comenzó? Mirá, la verdad, yo creo que todas las decisiones que han tomado con respecto al fútbol, incluido el VAR, si no está afino el VAR, no sirve para nada, ya lo vimos en el partido de defensa, y muchos ejemplos que podamos dar, yo creo que el mejor que lleva adelante, eso es la Premier, y con respecto a estos cinco cambios, la verdad es que no ha ayudado al juego, independientemente de los partidos nuestros, pero para hablar en general del fútbol, no ha ayudado a hacer nada, es la verdad, por lo menos lo que interpreto yo, estando dentro del campo, y comparto que decís vos, que cinco cambios es demasiado, y como dijiste bien vos, me por ahí virtúa un poco todo. Está muy bien. Bueno, decime, lo sorprendió, Departido Maipú, estaban para liquidarlo, tuvieron mala puntería, ¿por dónde encontrás los motivos para que se le escape el partido, cuando daba la sensación que lo tenían controlado? Sí, daba la sensación y estaba. Lo sentías. La verdad, sí, la verdad, era así. Te digo, nosotros tenemos que haber liquidado antes, porque tuvimos, creo, tres contras claras, no pudimos resolverlo, y bueno, después también juegan este juego que es hermoso, que es el fútbol, por eso es lo más, creo que es el deporte más lindo que hay, por lo menos de equipo, también juegan la fortuna, y ellos tiraron un centro del piso que encontraron justo a uno que tiene la altura mía, que nos hizo el 10, entre dos centrales de nuestro, que son grandotes y que se cansan de sacar pelotas por partido, y lo encontró, le cayó justo ahí el tipo, y eso la verdad es que hay que tenerlo en cuenta también, que la fortuna juega, a veces, te juega a favor o te juega en contra. Bueno, nos pasó, y bueno, después una pelota parada donde hay una disputa, y poder ganar y poder perder. Es así. Pero, pero sorprender, a mí no me sorprendió porque lo habíamos visto jugar de determinada manera, la cancha es difícil, y bueno, nada, eso es lo que, eso es lo que te puedo comentar, nosotros llevamos adelante bien el partido, y estuvimos muy cerca de llevarnos los tres puntos. Vamos a ver, esto es largo, y veremos a ver qué tipo va a Maipú y gana. Así que, y nosotros estuvimos muy cerca de lograrlo. David, ¿entendés que el partido del otro día, y que se entienda, falta muchísimo, yo ayer decía al aire que hasta me cuesta mirar la tabla, porque uno ve todo lo que falta, y dice, la verdad, ¿para qué voy a ver la tabla ahora? Pero, en estos pequeños segmentos, muchos pequeños segmentos que va a tener el torneo, digo, ¿entendés que que el partido que se les escapa el otro día les genera una obligación para el que viene teniendo en cuenta que después quedan libres, y teniendo en cuenta que después viene Tigre en condición de visitante, digo, ¿les genera una obligación? Sí, nosotros estamos obligados en nuestro campo de juego a ganar, es así, la verdad, nosotros no podemos eludir de esa responsabilidad, obviamente que ahora, aún más, si querés agregarle, para mí no, para mí, o sea, si lo hubiésemos ganado en Manecu, también estábamos obligados a ganarle a agropecuarios de local, es así, no te puedo decir otra cosa, lo que sí, como decís vos, es largo, y comparto enigrar la tabla porque no es, o sea, terminamos jugando un reducido que necesitaba estar, ganar y estar ahí para clasificar, y esto es totalmente distinto, esto es largo, y bueno, después quedan partidos adentro, en la bolita el año que viene, en la temporada que viene, partidos que vamos a tener adentro, que fuimos a jugar afuera como estudiantes, como Maipú, que son rivales en condición de locales, porque son difíciles por el campo de juego, porque los viajes, bueno, eso lo vamos a tener adentro, por eso comparto con vos que es engañoso dejarse llevar tempranamente por la tabla de posición. Está muy bien, contame que es lo que lo que te preocupa del lunes, recuperar la confianza de ustedes, o que por ahí viene un equipo que quizás se pudo sostener en el tiempo en cuanto a su idea futbolística, ya que, no sé, por ejemplo, sale de memoria su triángulo defensivo, su idea táctica, ¿preocupa esto para el lunes o preocupa también un poco esto que les quedó con sabor a bronca de ustedes por haber perdido un partido que no merecían perder? No, yo no usaría la palabra que me preocupa a mí, realmente no, o sea, yo sé que ellos lo intentan jugar, lo hacen muy bien, lo tienen aceitado, la verdad, es así, tiene una continuidad de, como dijiste vos, la saga central, de los movimientos y está aceitado eso, pero bueno, nosotros jugamos en local y debemos imponernos a toda esa cuestión táctica que ellos manejan bien. Así que el partido de Maicú hasta ayer la verdad es que nos quedamos atrapados, sorpresivamente me quedé atrapado y me doleó, pero bueno, esto sigue y el lunes necesitamos ganar nuestro campo de juego. Si bien lo has dicho, es un torneo muy largo, muy larguísimo, Gonzalo decía también, a veces no van ni ganas de agarrar la tabla, se han pasado cinco partidos que se dan haciendo como micro conclusiones o conclusiones parciales, ¿para qué sienten que están después de estos primeros cinco partidos? ¿Cómo que vas a tratar de corrernos un poco de esto de ir partido a partido y tratar de ir sacando algunas conclusiones? No, yo te vuelvo a repetir, lo más importante es que cada día nos estamos sintiendo mejor con los compañeros nuevos que estamos ahora en competencia nuevamente y para mí es lo más importante eso de ir partido a partido porque es lo que te va a llevar a vos a mañana a pelear en torneo, es así, no te puedo decir para qué estamos, nosotros tenemos tenemos un deseo obviamente de ascender, no te voy a escapar de eso porque sería un irresponsable decir eso y no tiene que ver con la historia y la idea del club pero sí lo que te digo que este vuelo requiere largo y hay que pasar por distintas etapas y distintos momentos y bueno hay que ir mejorando como equipo como grupo en todo sentido así que eso es lo que te puedo decir David, entendés que tiene una capacidad rápida de adaptación y te lo consulto por lo siguiente si bien la base y la idea institucional es sostener el equipo o el plantel la verdad que muchas veces la urgencia no lo permite y hay futbolistas que se deben ir que se deben vender etcétera y ha cambiado mucho el equipo que terminó la etapa playoff y que estuvo cerca del ascenso a este pero sin embargo uno ve que tanto no se resintió y que se van adaptando a distintas cuestiones sistemas compañeros nuevos etcétera y lo van haciendo con una buena puntuación sí comparto comparto porque bueno entró entraron muchas bueno entró Botari entró bueno Fede también tuvo poco entrenamiento con el equipo y sin embargo entró y como si como si hubiese estado el año y medio de todos esos que llevamos con Facundo más o menos que llevamos un año y medio ya me perdí un poco por el tema de la pandemia así que sepan disculparme por eso pero pero bueno que se entienda que comparto con vos el tema de la adaptación se meten rápido en la idea y es lo que decía un poco un poco recién que necesitamos seguir creciendo como equipo como grupo y después pasan pasan cosas pasan expulsiones hay lesiones está el COVID en el medio que le puede agarrar a alguien y es importante que todos estemos mentalizados y como se trabaja que se trabaja en general para todo para saber que hay que hacer en cada puesto del campo si le toca entrar o si juega y yo creo que eso eso no va a ser fuerte a lo largo no va a ser fuerte ¿entendés también que tienen un plantel importante? digo la calidad del plantel lamentablemente muchas veces la marcan los resultados ¿no? y el fútbol es así y lamentablemente los resultados marcan todo pero digo se lesionó Mariano tuvo la posibilidad Fede y seguramente si Fede necesita un respaldo está Facundo cuando esté bien cuando se mejore tuvieron lamentable hecho de que dos dos arqueros se lesionaron el titular del suplente y ataca el tercero y está a tono está de altura digo ¿crees que tienen un plantel para este tipo de torneo para los torneos largos? la verdad que sí es un plantel con recambio y aparte lo más importante que se entrena al cien por cien con buena intención de agarrar la idea del entrenador y de estar juntos y de estar creando grupos y de estar creando el equipo y eso es fundamental muchas veces creo que lo hemos hablado ya tener nombres pero a veces cuesta trabajar en grupo y yo creo que este plantel eso lo tiene quizá lo traía del semestre pasado lo tiene bien firme trabajamos trabajamos para el equipo trabajamos para el club trabajamos para para seguir creciendo y eso creo que es lo más importante está bueno esto último que decís David porque también a vos te cambió la historia estabas en un centro del campo para ser volante de auxilio del más tapón de todos que podía ser Adrián hablo de Calelo y a vos te toca y casi que te tocó todo el torneo porque Adrián duró 30 minutos nada más en la cancha de riestra te tocó transformarte en el volante centro tapón y también en el consejero para que Votari rápidamente le agarre la mano al puesto y al fútbol de primera división o al fútbol de este caso la primera división de Quilmes digo en esto de fortalecer lo lo grupal lo lo el equipo a vos te ha tocado una misión una misión muy importante la individual y la colectiva bueno la verdad es que comparto con lo que decís vos yo siempre le he hablado con Gonza Gonza me va a decir bueno si estás para para ayudar y para estar y ayudar al equipo realmente es así acá necesitamos de todo por eso es un joven equipo y es lindo que puedo pertenecer a un joven equipo porque tenés esto que se pueda ayudar el otro compañero el otro somos 10 somos 11 digamos 10 de campo bueno y un portero y todos nos apoyamos y yo creo que por eso te vuelvo a las 3 preguntas es importante que el equipo esté y el grupo esté mentalizado y los jugadores esté mentalizado en aprender en entender lo que se necesita en cada momento del juego y ir progresando como bueno creo que el otro día Facundo lo dijo en el caso de Botari progresando progresando y bueno y hoy hoy se lo ve de sólido como le pasó a Binde como le pasó a Martín bueno acá tomo todo para ayudar no es así ¿sacás alguna conclusión más del partido con con Maipú porque a ver puede quedar como una derrota y nada más a mí me quedó una conclusión y la quiero compartir contigo y por supuesto quedado con el mayor respeto a mí me llamó la atención que cuando les convierten y les empatan a 35 minutos del segundo tiempo los vi por momentos abalanzarse sobre Maipú de manera desprolija y por momentos desordenada para buscar los tres puntos que en realidad los merecían antes y me parece que eso a 10 minutos del final los expuso daba la sensación de que parecía que era la fecha 33 y que si no ganaban ese partido quedaban afuera de toda pelea y quizá a 10 del final hoy tener 10 hubiera sido mejor que tener 9 bueno puedo decir y esa reflexión hoy con el diario del lunes es muy sencilla pero yo los vi muy a la carga barracas después de que le empataron si puede ser puede ser pero es como como te decía antes nosotros tenemos la sensación en el campo de juego que podemos lograr la victoria en cualquier campo de juego y es como decir a veces te traiciona por eso como bien hacés la pregunta la conclusión es que bueno estaba visitante en un campo difícil en ese momento cuando van ochinti pico estamos tan cerca lo sentimos que lo podemos haber liquidado no importa vamos a ganarlo pero llegar a ese equilibrio es maduración lamentablemente que se pasa en este tipo de situaciones este tipo de situaciones que tenía el partido controlado lo tenían ganando o sea lo tenías tardiendo en todo caso entonces esa maduración lamentablemente es con un cachetazo no hay otra usé esa palabra yo ayer usé esa palabra ayer usé esa palabra sí no hay otra forma lamentablemente uno se tiene que sincerar y decir la única forma que vos madurés en todo sentido y que estés muy cerca de ser un equipo sólido y para pelear arriba es que te pasen estas cosas y aprender y sacar lo positivo y que la verdad te digo en un campo de juego creo que no sé si Gonsa vos estuviste ahí en el campo en el campo de juego igual a Santa Marina muy parecido exacto muy parecido por ahí uno puede llegar a sonar escumbo o sea lo hablo totalmente abierto no hay ninguna excusa tuvimos muy cerca de ganar el partido lo llevamos donde queríamos jugarlo nosotros como que jugarlo le sacamos ritmo al juego y bueno se nos escapa entonces en cierta forma esos 10 minutos me hizo acordar un poco a lo que nos pasó con el instituto también o sea jugamos un primer tiempo extraordinario podríamos haber ganado y después en 10 minutos se te escapan y bueno en eso tenemos que fortalecernos aprender y madurar como equipo como equipo yo creo que es un es algo que tenemos que mejorarlo y bueno y el equipo va a dar que hablar no tengo duda David gracias por permitirnos este ratito de charla y por supuesto por abrirte para conversar de esta manera para encontrar coincidencias y también las discrepancias que genera este deporte tan lindo que es el fútbol te mandamos un abrazo y te reiteramos el agradecimiento por este rato bueno de nada disculpen que por ahí estaba conduciendo y por ahí sí nada estaba un poquito complicado con el tránsito así que disculpen no tranquilo pero bueno nada un abrazo grandote un saludo grande chau David chau chau David Droco muchachos no sé ustedes para mí un notón chau 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 chau